Hola, buenos días. Mi nombre es Francesc, soy ingeniero naval y recientemente he empezado un doctorado en análisis estructural con Cibne Barcelona. A continuación, os expondré el problem type dentro de Git que hemos desenvolvido para PLCD, uno de los softwares académicos que desarrollamos y con el que trabajamos aquí en Cibne. PLCD es acrónimo de Plastic Crack Dynamic y es un código implícito de elementos finitos, diseñado para el análisis de problemas de mecánica de sólidos, teniendo en cuenta las no-linearidades geométricas y constitutivas. Está enfocado principalmente en el estudio de materiales compuestos que se pueden analizar con procedimientos fenomenológicos o de homogenización numérica multiescalar. Al ser un código académico, PLCD está en constante evolución y se implementan nuevas funcionalidades continuamente. Por este motivo, el problem type desarrollado intenta ser lo más simple posible, para que cada usuario pueda modificar o adaptar las funcionalidades existentes, así como añadir de nuevas sin muchas complicaciones. Como podéis ver, la interfaz funciona con un sistema de menús desplegables y para definir y ejecutar un problema, es recomendable ir siguiendo cada uno de los menús de arriba a abajo. En primer lugar, tenemos las opciones generales. Aquí podemos elegir si definir y resolver el problema, o si definir y guardar el documento de cálculo .dts, para modificarlo y resolver el problema a posteriori. Aquí también elegimos si queremos resolver el problema en pequeñas o grandes deformaciones, usando un solver simétrico o asimétrico. A continuación, pasamos a la definición de los materiales. Como ya hemos dicho, PLCD está enfocado al estudio de materiales compuestos, que estructura de la siguiente forma. En primer lugar, definimos materiales simples, para luego con estos materiales formar compuestos, que a su vez se orientan formando laminados. Dentro de los materiales simples podemos encontrar, por ejemplo, resina epoxi y fibra de vidrio, teniendo la opción de definir su comportamiento como materiales isotrópicos o anisotrópicos. Una vez definidos estos, procedemos a definir los compuestos. Aquí encontramos las teorías constitutivas paralela, es decir, la teoría clásica de compuestos, y la serie paralelo, una ecuación constitutiva que va un poco más allá, y definen un comportamiento de isodeformación en la dirección paralela a las fibras, y un comportamiento de isotensión en la dirección perpendicular a estas. Así pues, elegimos el material de las fibras y de la matriz, así como el porcentaje volumétrico para cada uno de estos. También indicamos la dirección en la que están orientadas las fibras, usando la orientación del elemento como referencia. La orientación de los elementos puede ser modificada más adelante. Seguidamente, podemos proceder a definir los laminados. En este caso tendremos dos laminados, uno con las fibras orientadas en la dirección X, y otro con las fibras orientadas en la dirección Y. Es posible incluso definir distintas capas dentro de un laminado, variando la orientación de estas. La rotación de las capas y más tarde de los elementos se da mediante los ángulos de rotación de Euler sobre los ejes Z, X, Z. Finalmente, asignamos estos laminados a los sólidos que deseemos. Existe la posibilidad de definir modelos constitutivos no lineales de forma simple. Aquí solo se incluyen algunas opciones de las muchas que integra PLCD. Para activarlos solo es necesario volver a la definición del material simple y elegir el modelo deseado. Pueden definirse cinco tipos de cargas, puntuales sobre nodos, distribuidas sobre líneas, distribuidas sobre superficies, cargas de presión y, por último, la carga debido al peso propio. En este ejemplo, PERO impondremos un desplazamiento sobre las cargas exteriores de nuestro modelo, a la vez que definimos las restricciones al movimiento. La imposición de restricciones y desplazamientos sigue un sistema jerárquico. La imposición sobre nodos se sobrepone a líneas y superficies. La imposición sobre líneas se impone sobre las superficies. De esta forma rudimentaria pero simple pueden definirse todas las combinaciones de restricciones posibles. Por último, podemos dividir el cálculo en distintos estados de carga, pudiendo elegir el incremento del factor de carga, la tolerancia o los resultados a imprimir, entre otros. La malla se puede generar con las propias opciones de Git usando el script Mesh XAedra, que se encuentra en el submenú Data. Una vez definido el modelo, podemos lanzar los cálculos desde el mismo menú de Git. Para visualizar correctamente los resultados, hay que tener en cuenta en qué dirección hemos orientado las fibras al definir el material compuesto. En este pequeño ejemplo, hemos usado la teoría serie paralelo y se han orientado las fibras en la dirección X. Posteriormente, hemos rotado el compuesto de la lámina del medio 90 grados, pero a nivel local las fibras siguen orientadas en X. Al visualizar, pues, las tensiones en la dirección local de la fibra, tanto para la fibra de vidrio como para la matriz epoxi, podemos ver cómo se cumple el estado de isodeformación, pero no el de isotensión. Gracias a Git, en lo posproceso, podemos observar cómo varían las tensiones y las deformaciones al ir aumentando los pasos de carga. También podemos visualizar la evolución de las variables de daño, distinguiendo entre el daño a la matriz y a la fibra. Y hasta aquí esta pequeña presentación del ProgramType de PLCD. El ProgramType de PLCD El ProgramType de PLCD El ProgramType de PLCD El ProgramType de PLCD